La Revolución Sexual Guido, Guido, Guido. 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 Eres perfecta. Mejor que no te bese. No, no me beses. Podría morderte. Sus dos últimas películas han sido... ¿Un fiasco? ¿Es que ya se le han acabado las ideas? He perdido la inspiración. Dirigir películas está sobrevalorado. Solo hay que decir sí o no. ¿Qué no se hace? ¿Maestro en rojo? Sí. ¿En verde? No. Sí, no. Sí, no. Eso es dirigir. Gracias a Dios has venido. Me ahogaba hasta que has aparecido. Tú salvarás la película. Sé su inspiración, por Dios. Todos saben que soy tu amante. ¿Por qué no pueden verme contigo? No es justo para tu marido ni para mi mujer. Te estaré esperando aquí. Abierta de piernas. No me extraña que estés estancado. Estás ocupado inventando de otra vida. Necesito ayuda. ¿Eres católico? Lo intento. Esfuérzate más. Me a singer, me a lover, me a lover. La única película que haría ahora sería sobre un hombre que intenta recuperar a su mujer. ¿Por qué algo tan dramático? ¿Qué hay de malo en que el público se río un poco? ¿Qué hay de malo en que el pueblo se río un poco más? ¿Qué hay de malo en que el público se vería ahora? Me a ver. ¿Qué hay de malo en que el público se río un poco más? Gracias por ver el video.